Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El zaguero nacional Gustavo Dulanto, quien acaba de firmar por el sheriff Tiraspol de Moldavia, indicó que le gusta superar nuevos desafíos y espera lograr el título con su nuevo club para disputar la liga de campeones. Hace tres semanas mi agente me habló de la oferta, inmediatamente busqué en internet sobre el club y quedé bastante impresionado con la infraestructura. La decisión de venir aquí no se hizo esperar. En el Boavista tuve mi primera experiencia jugando en Europa. Francamente me costó adaptarme al fútbol portugués, pero pronto todo salió bien gracias a mi perseverancia y trabajo duro. El atacante nacional Aison Flores habló de lo que se le ve en la selección peruana en el mes de marzo. La verdad no sé si voy a ir, por lo pronto yo me estoy preparando para estar y espero que así sea. Me preparo para el inicio de la pretemporada y en el medio vienen los partidos de la selección y el inicio de la temporada. Espero que nos dejen ir a la selección sin ningún problema tal como sucedió la última vez. Todos sabemos que no ha sido un buen inicio, pero creo fielmente en la idea del profesor y en el grupo que tenemos. Contamos con un buen equipo para pelear esos partidos al máximo y tratar de sacar los tres puntos en cada encuentro. Para eso nos preparamos cada uno, algunos con mayor continuidad, otros personalmente reforzándonos físicamente. Creo que en este 2021 va a ser un gran año, ya conocemos a la pandemia y no nos puede afectar. Esta última fecha fue un remesón para nosotros y hay que cambiar de actitud. Debemos cambiar en muchas cosas, en la actitud, en lo futbolístico de encontrarnos. Considero que no influirá el hecho de que no tengamos ritmo futbolístico. El año pasado nos afectó especialmente a mí, pero este año es diferente y por ello me estoy preparando de la mejor manera en todos los aspectos. Y hablando del MLS, el organismo realizó una modificación en el inicio del certamen, ya que no arrancará el 3 de abril, sino dos semanas después. Es decir, el 17 de abril. Además, la Major League Soccer informó que anunciará el calendario de la temporada regular 2021 de la liga en las próximas semanas. Es decir, los peruanos que militan en el fútbol estadounidense no llegarán con ritmo futbolístico a la próxima fecha FIFA en caso de ser llamados por Ricardo Gareca. Cabe recordar que actualmente en el MLS están los peruanos Andy Polo en el Portland Timbers, Marcos López en el San José Airquakes, Raúl Ruiz Díaz en el Seattle Sounders, Edison Flores y Jordi Reina en el DC United, Alexander Calles en el New York City y Pedro Galese en el Orlando City. El cultural Santa Rosa de Andahuaylas anunció la llegada del colombiano Kevin Cerna por todo el 2021. Nuestro primer guerrero, el colombiano Kevin Cerna de 23 años se convierte en el primer refuerzo de nuestro querido club. Juega de extremo derecho y militó en equipos de primera división de Paraguay. Bienvenido a la nación chanca guerrero. El jugador cafetero jugó la última temporada en el esportivo luqueño de Paraguay, donde en 16 partidos solo dio una asistencia de gol, por lo que decidió cambiar de aires y pelear el ascenso a la Liga 1 del Perú este año. De igual manera, el conjunto andahuaylino oficializó el fichaje de Diego Encinas para la temporada de la Liga 2 del 2021. ¡Se arma la defensa! Damos la bienvenida a Diego Encinas, marcador izquierdo de 27 años, proveniente de la Alianza Universidad de la Liga 1, jugador de amplia trayectoria en el fútbol rentado. ¡Bienvenido guerrero! El jugador de 27 años de edad solo disputó 790 minutos en el cuadro guanuqueño en 12 partidos disputados. Como se sabe, el equipo andahuaylino contrató también al técnico argentino Gustavo Cisneros. Y uno más que se une al patrimonio de Piura, el delantero colombiano Johnny Cano se convirtió en nueva incorporación del Atlético Grau. El jugador cafetero de 31 años de edad y de metro 80 jugó a inicios del año pasado en el fútbol de Malta en Europa, donde solo pudo disputar 3 encuentros anotando un solo gol. Luego de eso, no se tiene registros de él en todo el 2020. Pero en el 2019, militó en el Real Cartagena de la Segunda de Colombia, anotando 11 goles en 30 partidos. Cabe recordar que el equipo dirigido por Javier Arce, Yarnovo, Abraham Rivas, Nil Marcos y Marcelo Gaona. Además fichó a los sudolistas nacionales Yantra Godara, Ederson Mogollón, Víctor Labrín y Mario Ceballos. Y a los extranjeros, Daunlin Leudo y Dele Ojeda en búsqueda del ascenso a la Liga 1. El atacante Sebastián Cabero, de 18 años, jugará este 2021 en Alianza Universidad. Luego de haber disputado 18 partidos con la Blanquia Azul, 14 de ellos en la Liga 1, incluyendo el último duelo ante el Sport Huancayo y 4 por Copa Libertadores. Sebastián Cabero fue uno de los potrillos que Mario Salas no dejó de convocar durante su estancia como director técnico. Desde el encuentro ante Melgar, acumuló tiempo en cancha, incluyendo partidos internacionales como Frente Estudiantes Mérida y Venezuela. Ahora defendrá las sedas del equipo bonuqueño por todo el 2021. A través de sus redes sociales, el club Melgar informó que el delantero Kevin Quevedo ya se encuentra en la ciudad de Arequipa con la finalidad de pasar los exámenes médicos y quedar listo para iniciar los trabajos de pretemporada, ponerse a punto para empezar la Liga 1 y su participación en la Copa Sudamericana. Quevedo viene a jugar la temporada pasada en el Goyaje Brasil, en donde tuvo muy poca participación y ahora tratará de ganarse un puesto en el equipo arequipeño. Rolando Bellido, presidente de la Ayacucho Fútbol Club, habló de dónde jugarían la Copa Libertadores en este año. Lo que venimos pasando nos perjudica a todo el cronograma establecido. El inicio del torneo se está corriendo para el 12 de marzo. Por otra parte, la programación de Comebol está definida. Jugamos en Brasil y luego jugamos la vuelta en Perú, pero estamos restringidos y nuestro probable escenario es Cusco. Estamos en trámites, no teníamos inconveniente por ese lado. La Comebol continúa con la programación. Tenemos que estar a la espera de lo que pueda decir el gobierno sobre los caminos que se tengan que seguir, pero tampoco la federación nos dice mucho. Luego de 25 años de carrera profesional, el experimentado portero de 43 años de edad, Leao Boutrón, se retiró del fútbol. Así, lo dio a conocer RPP. El descenso habría sido una parte de la decisión que tomó el popular San Leao, quien para esta temporada no estuvo en los planes del club íntimo. Así mismo, se vocea también que la institución aliancista estaría evaluando que Leao Boutrón siga ligado al equipo de sus amores, cubriendo un puesto dentro del ámbito administrativo. No obstante, esto no es definitivo, pues todavía se viene manejando internamente en alianza. Leao Boutrón hizo las divisiones menores en Sporting Cristal, siendo promovido en la temporada 1996 al primer equipo. Sin embargo, un año después, por el mes de mayo, haría su debut profesional con tan solo 20 años. Luego de grandes campañas, llegaría en el 2002 a la alianza atlético de Suyana, bastando esa misma temporada, para en el 2003 llegar a la victoria, siendo bicampeón el mismo año y en el 2004. Finalmente, luego de ser campeón con la San Martín en el 2007 y 2008 y en el GAR en el 2015, volvió a Alianza Lima, donde cerraría su carrera deportiva. Su último galardón lo consiguió precisamente en el 2017 con el club de sus amores, siendo aquel mismo año elegido el mejor portero y mejor jugador del torneo. No te olvides que si quieres entrar a las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.